Bienvenido a Cheek DIY. En este vídeo te muestro cómo hacer una calabaza fácil a crochet. Comienzo haciendo un nudo corredizo. Las cadenetas que tejas dependerá del tamaño que quieras en tu calabaza. Yo voy a tejer 15 más una porque la quiero pequeñita. Ya tengo mis 15 cadenetas y ahora voy a tejer la cadeneta de subida. En el segundo punto contando desde la aguja comienzo a tejer un punto bajo en cada punto anterior. Este es el último punto bajo de la fila. Giro el tejido. Tejo una cadeneta al aire y un punto bajo con lazada trasera en cada punto anterior. Es decir, introduciré la aguja justo por el medio del punto. Y tejeré un punto bajo normal. Es un punto bajo normal, lo único que cambia es el lugar por donde introducimos la aguja. En lugar de coger el punto entero, introducimos la aguja justo en la lazada trasera. En lugar de coger el punto bajo en cada punto. Tejo una cadeneta al aire, giro el tejido y sigo tejiendo puntos bajos con lazada trasera desde el primer punto. Tejo una cadeneta al aire, giro el tejido y sigo tejido y sigo tejido y sigo tejido y sigo tejido. Tejo una cadeneta al aire y sigo tejido. Tejo una cadeneta al aire, corto el hilo, lo dejo largo para poder coser luego con él y aprieto para formar un nudo. Con la ayuda de la aguja lanera, escondo las colas de hilo. Introduzco la aguja lanera en la hebra que he dejado al hacer el nudo y comienzo a coserlo. Hago que coincidan las dos filas de cadenetas y voy introduciendo en zigzag la aguja por debajo de cada punto. Hago que coincidan las dos filas de cadenetas y voy introduciendo en zigzag la aguja por debajo del nudo. y así va quedando sin cortar el hilo voy introduciendo la aguja por todo el filo del tejido también en zig zag intenta que la costura vaya lo más cerca posible al borde y así hasta llegar al inicio de la vuelta ya he llegado al inicio y ahora estiro para cerrar ve haciéndolo poco a poco porque puedes partir el hilo yo ahora voy a dar unas puntadas para ir cerrando el hueco que ha quedado y así va y así va ya lo tengo cerrado paso la hebra al otro lado y hago dos nudos corto el hilo y así ha quedado con una hebra nueva de hilo voy a coser el otro extremo de la misma forma paso el hilo en este sentido y hago un doble nudo antes de cerrar la calabaza introduzco el relleno también pongo el trocito de rama antes de cerrar la calabaza prefiero cortarla un poquito más larga que pasarme de corto con el dedo hago un pequeño agujero en el centro y voy cerrando poco a poco con cuidado de no partir el hilo hasta que quede bien cerrada y bien sujeta el trocito de rama daré unas cuantas puntadas para fijar mejor la rama cuando ya la tengo bien fijada hago un doble nudo y aprovecho para esconder la cola de hilo corto el hilo ahora es el momento de cortar la rama al tamaño que desees y ya tenemos nuestra calabaza ahora toca darle el toque chic en lugar de una rama puedes utilizar un limpia pipas para darle un toque más infantil mi calabaza la voy a decorar con un trocito de encaje pero tú puedes utilizar cintas lo que se te ocurra y voilà aquí está nuestra calabacita rápida y fácil de hacer espero que te haya gustado gracias por estar ahí gracias por ver el video